Radio TV.mx presenta 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 En cuanto a mis valores y mis creencias yo quiero ir para allá, pero aquí entra algo bien importante que es el ego, y el ego porque está compuesto, bueno, por las pasiones humanas, por los deseos, por los pensamientos, las falsas creencias irracionales, por los deseos de llenar un vacío a través de lo que los demás te dicen que debes de hacer y no lo que tu alma te está diciendo que tienes que hacer, porque al final la misión es más espiritual también. Porque fíjate además una parte muy interesante del ego es el enemigo interior, aquel que te dice no lo hagas, híjole espérate tantito, mejor mañana, claro, y ese enemigo interior también forma parte de nuestro ego y forma parte de nuestra zona de confort de la cual hay que deshacernos como que para allá, ¿no? Eso soy yo todos los lunes comenzando la dieta No, todos los domingos cuando pones en el chat, ay mañana es lunes, no me digas Tengo que empezar la dieta, pero que obviamente llega la mañana el ego y, a ver, espérate Si también hay tallas grandes, ¿para qué te mortificas? Esa, bueno, esa es una solución La que se despeja, a cualquier talla, ¿no? Sí, o cambia de novio a uno que le guste ¿Qué te puedo yo decir? Ya me eché a medio público encima Pero la verdad es que siempre vamos a decir los hombres que no tenemos una báscula en los ojos Vamos, a una mujer, con verla decimos, ay Dios mío, ahí sí me quedo Porque jamás le vamos a adivinar que está 500 gramos arriba, por favor No manches, por ejemplo, hoy que me tocaba monodieta Monodieta, ajá No, 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 Dios mío Una sola cosa ¿Sabes qué es eso? Comé solo uno, o sea, yo en la mañana dije voy a hacer mi testamento porque creo que la noche voy a morir de hambre Oh, Dios Pero no, o sea, pues ya, el cafecito fue más Híjole Me venció, esa pasión humana del café Claro Que tengo, o sea, es mayor que mi misión en la vida Bueno, pues sí, pero además, digo, las monodietas Pues mientras tengan vitamina T, no creo que sea mucho problema No, o sea, pero son buenísimas, o sea, es una cura tanto para tu alma como para tu cuerpo Y fíjate Se descansa Y es una parte de una misión en la vida, ¿no? Porque la misión puede ser, oye, yo me quiero sentir sano toda la vida O yo quiero llegar a los 90 años, este, sano Porque llegar todo traqueteado es medio complicado, ¿no? Pero es Sí, no, 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 imagínate, mejor no llego Ahí Te hago una pregunta, tú que eres la experta en psicología y en comportamiento humano A ver, si puedo contestar No, seguro que sí, porque eres una expertaza en esto ¿Cuáles son los elementos que crees que tiene que tener una misión en la vida? Bueno, primeramente, como lo hablamos, tiene que ver con tu identidad Tienes que conocer cuáles son tus creencias Cuáles son tus valores Y sobre todo también hacerte la pregunta O sea, ¿cuáles son mis talentos que yo puedo aplicar para ser feliz? Ok, oye, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos del FODA? Nuestras fortalezas Ajá, fortalezas, oportunidades Debilidades Que es la otra parte que también O sea, dentro de las debilidades y amenazas están las creencias Que muchas veces son irracionales, son limitantes Los paradigmas que manejamos que vienen porque escuchamos ahí a algún familiar Que nunca eso se podría lograr Entonces decimos, no, pues ¿cómo? O sea, como pequeños lo escuchamos dentro del... Y pensamos que... Porque aquí algo bien importante de nuestra identidad es que va cambiando Va variando Sí O sea, a lo mejor tenías una identidad dentro del... De la gama familiar y porque tenías los valores de los padres y todo Pero como vas creciendo, vas cambiando Y se te ocurrió casarte y entonces... Entonces te cambia ahí Y se te ocurrió cambiarte de lugar de donde habitas A otro país O sea, todo eso va influenciando Sí A que te modifiques y cambies Sí, y entonces una misión de vida es susceptible de modificarse Sin embargo, hay cosas que no van a variar nunca Claro, o sea, digamos, algo que es la misión de vida Que va más allá de un proyecto de vida Porque podemos tener muchos proyectos de vida Sí Es decir, el proyecto de casarme El proyecto de tener una familia De ser buena en mi profesión O sea, varias Pero digamos, la misión de vida tiene que encajar Que, como dicen, cuando alineas todos tus niveles Tiene que encajar, que alineas tu nivel espiritual Ajá Es decir, con lo que sí estoy haciendo Estoy también nutriendo mi espíritu Me siento en calma Y además mis finanzas se me están dando facilitas Porque estoy haciendo lo que me han... O sea, para lo que vine a la vida Dicen que todos nacemos con una misión en la vida, ¿no? Sí, claro Pero acabas de tomar... De tocar el talón de Aquiles De unos cuantos De primo de un amigo, por lo menos Porque me han contado También la prima de una amiga Sí, no me digas De la que ya que me contaste Sí, caray Te platico un poquito al respecto Si nuestra... Si en nuestra misión de vida No está el sustento económico No tenemos un proyecto de vida adecuado No tenemos una misión de vida adecuada Porque si hay una cosa Que debe de quedarte muy claro A ti y a todo el mundo Que con dinero Baila el perro Baila el perro Y si no, no baila Y no hay música Y si tienes demasiado dinero Y no lo sabes administrar Malo Y si no tienes es malo Vamos O tienes un proyecto de vida O te lleva el tren Eso me han dicho Pues sí, o sea De hecho dicen que unas cosas De las que empobrece nuestra vida Y nuestra alma Es no tener una buena relación Con el dinero Con el dinero Y de hecho hay gente Es que su misión de vida Hay personas Que su misión de vida Es dicen ¿Sabes qué? Va a ser más altruista Ajá O sea, no me importa Por ejemplo Tenemos una María Teresa O bueno Tenemos varias, ¿no? Ajá Entonces digamos Ellas que están como más Enfocadas al bienestar humano También necesitan el dinero Para ayudar a esos pobrecitos Que no lo tienen O sea Para alimentar niños Con hambre Pues obviamente también Se necesita dinero Para comprar comida Híjoles Una Teresa de Calcuta Dices, ¿verdad? Es que cualquier cosa Aunque fue tan O sea Hubo un momento En que fue Ella también como muy La tuvieron como muy señalada ¿No? Porque aceptó dinero De lugares que dijeron No No debió de haberlo hecho Pero bueno Al final Su misión de vida Era alimentar a los niños No, pero al respecto Sí tengo algo Para mi punto de vista Mira, hay algo al respecto Que decir Este Definitivamente Lo que ella hizo Es admirable Y maravilloso No lo hizo con su dinero Porque ella no tenía Pidió a nombre De otras De otras personas necesitas Por supuesto que sí Es muy interesante Pero lo más importante Que yo puedo destacar De ella Es la voluntad de hacerlo Es tener una misión Y cumplirla Y ese es un punto Súper importante La misión de vida O sea Algo dije al principio Cuando tienes tu misión de vida Te va a movilizar Te va a organizar Y te va a enfocar Claro Oye Y tú sabías que cada uno De los números Tiene una misión de vida diferente Sí, eso es importante De hecho Dicen que ya nacemos O sea Algunos dicen Algunas teorías Con una misión Antes de llegar a este mundo Que dicen que ya tenemos Nuestra misión de vida Y que está influenciada Por los astros Por los números Etcétera, etcétera, etcétera Y por la novia Entonces Bueno Y por los aparadores De libre Que puede ir variando Porque nuestro ego Se va encontrando Con otras situaciones De vida El yo merece A lo largo Ah, pues sí O sea, pero dentro De la misión de vida También tienes que manejar Eso de merecer O no merecer También Es un punto importante Entonces sí, es cierto Cada número Tiene una misión de vida Y es algo que tú Nos vas a contar En la En el siguiente bloque En el siguiente bloque Claro que sí Pero antes de iniciar Con el siguiente bloque Te puedo decir Que en efecto No hay cosa más importante Que saber hacia dónde vas Lo decía Seneca Digo Para alguien que no sabe Cuál es el puerto de destino Pues ningún viento Va a ser favorable ¿No? Hasta Para aquellos que dicen Que andan como Judíos serrantes Que dicen No tengo dónde ir Yo voy a seguir caminando Yo creo que su finalidad Su misión de vida Es quedarse en algún lugar Sí, porque mira Lo peor que puede haber Para alguien Es estar atado a la libertad Realmente Estar atado a la libertad Ese compromiso De ser libre Permanentemente Es la cosa más difícil Del mundo Porque ni siquiera Puede ser libre De ser libre Vamos ¿Sabes qué? Y eso tiene un nombre Es el arquetipo De la zorra Ándale No de la zorra En un sentido Como lo dicen Pero si tú ves A una zorrita Todo el tiempo Va caminando No se para Entonces digamos Hay mucha gente Que tiene que lidiar Con ese arquetipo En su vida Aprender a pararse En algún lugar Y hacer raíces ahí Entonces también La misión ahí sería Que va en contra De ese arquetipo Es me quedo Y me establezco A pesar de que Mis deseos Son seguir Caminando Entonces aquí Una cosa importante También dentro De nuestra visión De vida Es Conocernos Y realmente Encontrar El deseo Es el deseo Y hay algo Que permanece Encontrar Que es lo que Realmente está Permaneciendo Y quedarnos Con ello Que también Parte de los números Nos los pueden decir Claro Pero mira Hay otra cosa Me dejaste muy pensativo También está El síndrome De Peter Pan El eterno adolescente El que no quiere crecer En fin Pero bueno Vamos a abordar Esto Lavar hasta el piso Así es Pero que tal Que lo veamos En el siguiente bloque Va Me parece muy bien Vámonos a Anunces Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV Tinto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX La Radio TV Radio Radio TV Yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces el camino interior es la cosa más interesante. Ahora, perdón, me van a pedrear seguramente, pero sus pedradas son virtuales, así que no me van a doler tanto, pero en una sociedad en donde tenemos una educación laica y gratuita, pública laica y gratuita. Oye, la parte de la laicidad no es que yo sea un católico apostólico romano así de hueso colorado, pero sí deberíamos de tener por lo menos en las aulas una educación un poquito más allá de lo que una iglesia o una religión en particular nos ayude. Oye, son temas muy escabrosos, pero antes era el tema de civismo en los libros de texto. Ahora ya no se imparte esa materia, pero sí una ética personal y una forma de comportarse en la vida. Sería muy interesante que nos dieran. O sea, yo pienso que es súper importante enseñar valores. Por supuesto. El tema de valores, la ética, los niños es muy importante porque desde ahí van a empezar a definir. O sea, ya esta situación del bullying se puede también controlar. ¿Cómo? Pues manejando valores entre los niños. O sea, valor de solidaridad, de discriminación, de tolerancia. Esto se va perdiendo. Se va perdiendo en nuestra sociedad que, bueno, que es mundial. O sea, el postmodernismo nos está llevando a ser demasiado individualistas. Claro, y fíjate que acabo de ver el maravilloso internet. Qué bárbaro. De verdad es que es increíble. Hicieron un experimento para saber de dónde eran los orígenes de las personas, ¿no? El origen genético de la gente. Y entonces decía un cuate, no, hombre, yo soy alemán 99.99%, ¿no? Y cuál? Las pruebas genéticas decían que tenía de todos los países, ¿no? Era por ahí de 33% ario, que son los alemanes, y el 70% franceses, ingleses, españoles. Bueno, pues es que todos somos una mezcla de todos, imagínate. Y ese es justamente el punto, digo, tú luego, luego diste con el punto. Y como que estás muy oscuro, ¿no? Estoy, es que... Estás en la sombra total. Es mi tristeza. No, no es cierto. Ahorita me ilumino, vas a ver. Salve la oscuridad, por favor. Encuentra tu visión de vida. Los voy a iluminar, vas a ver. ¿Por qué no te acercas un poquito como así acá para... Ahorita. Porque si la verdad estás como en la oscuridad total. Ahorita me muevo, pues. Un segundito. Tienen detalles técnicos. Pero chance. Eh, ya se hizo la luz, Tornigo. Bueno, y como ya se hizo la luz, entonces ya puedo platicar con ustedes respecto a... Ah, la misión de vida del número tres. Y el número tres dice, me tengo que hacer para acá. Dice, hay que ser justos, amorosos e independientes. Ser justo, amoroso e independiente es la cosa más importante que puede tener el tres en esta vida. Imagínate. Imagínate la justicia. O sea, de hecho dicen que nuestra misión de vida para todos debe ser el amor. Ajá. Porque, pues, de ahí venimos, ¿no? Somos productos del amor. Y tenemos que terminar nuestra vida con amor. Tenemos que platicar, chicas. Creo que no necesariamente. O sea, desde un punto de vista espiritual. Lo ideal sería, sería provenir de eso. Pero si te pusieras a pensar todo el material genético que hay detrás de nosotros, que no necesariamente fue un hermoso accidente de una boda y de lo que sea, sino, pues, tal vez fue un encuentro casual porque era una guerra o estabas huyendo o fue un compañero de la universidad. O como la peli de... ¿Ya viste la peli? ¿Cuál? La de... ¿Qué culpa tiene el niño? Pues, imagínate nada más. O la de Tom Selleck, ¿no? Este, los tres papás con la niña, ¿no? Este, hay cosas tan interesantes en este mundo que realmente vale mucho la pena ponerse a pensar que estamos aquí no por obra necesariamente de la mejor de las historias. Este, y eso también es un tema que a nosotros nos ocupa mucho, ¿no? Sí, pero digamos, ahí yo un poquito difiero de ti. Ya lo creo. Porque, digamos, la situación es que nadie nace si no hay deseo. O sea, para que una persona pueda crear o se apropiar a otro ser humano, tiene que haber el deseo de hacerlo. Y bueno, si hay deseo, pues, quiere decir que hay algo, ¿no? Sí. De click. Pero el universo también te dice, pues, no lo desees, pero ahí te va. No, o sea, no, debe de haber el deseo. Si no hay deseo, no nace. Claro, porque hay que ser, ah, bueno, sí, también en ese sentido tienes toda la razón. Ya, ya capté por dónde vas. Eso lo parte de ahí una creencia del psicoanálisis. Claro, sí, y hay que hacerse responsable de ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, entonces, ser justo, amoroso e independiente es la misión del número tres. El ser justo es... A ver, conozco a alguien del tres, bueno, se conozco. Ay, Dios mío, sí. Bueno, pero como dices tú, hay que sumarle toda, ¿no? La retórica de números. Sí. Para sacar el número. No es así como que, ahí nací en marzo y por su nacer en marzo ya tengo que... Estoy buscando el amor y la justicia. Sí, es una misión un poquito más oculta. Es una misión que va un poquito más allá de saber qué día naciste o en qué más naciste, ¿no? Pero muchas veces también lo sientes. Es cuando dices, oye, es que todo mundo pasa sobre mí. Y, pues, en efecto, tal vez no seas muy justa contigo misma, ¿no? Ser justa hacia afuera es maravilloso. Claro, o sea, todo tiene que empezar por ti, ¿no? Dice el refrán, el que es buen juez por su casa empieza, ¿no? Y también muchos somos farol de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, hay que tener muchos cuidados con ese tipo de problemas, ¿no? Por eso es bien importante primeramente identificarte, conocer tu propia identidad y sobre tu identidad trabajar. O sea, haciendo como este ejercicio de decir, a ver, ¿realmente en qué creo? ¿Qué creo que sí es posible y qué creo que no es posible? Porque también hay que trabajar con eso. Realmente, cuando veo a una persona, ¿qué cualidades valoro? ¿Qué cualidades no me gustan? Porque también tienes que trabajar con tus proyecciones. Y a partir de esto, hacer conciencia de todo esto, ¿cuál es mi conducta? ¿Cuáles son mis valores? Porque no puedo decir, a ver, como dices tú, bueno, yo quiero ser justa con todo el mundo cuando eres injusto contigo. Y estás permitiendo abusos y todo. Entonces, realmente, ¿tienes o no ese valor? ¿O te vale? Pero mira, dice lo correcto. Y aquí lo interesante de la numerología es que te dice el tema muy particular que debes de tratar. La justicia, ok. Ser amorosa también, pero amoroso contigo mismo es la misión más importante. Y ser independiente. Porque muchas veces hacemos que la gente dependa de nosotros y ese es un problema. Así es. Las ataduras emocionales que creamos hacia los demás. Así es. O esperamos que los demás sean con nosotros. Así es. Entonces, hay quienes generan codependencias y hay quienes deben de evitar codependencias. Entonces, el número tres en particular es el número que debe de tener como misión ser justo, amoroso e independiente. O sea, tienes que, número tres, tienes que trabajar con la codependencia. Así es. No ser codependiente, aplicar las reglas de oro y las reglas, como lo hablamos el otro día, de bronce. De bronce también. Recuérdanelas, por favor, haz lo que, a los demás lo que quieres que te hagan a ti misma. Es la uno, ¿no? Sí, es la de oro, ¿no? Es la de oro, es la más. Haz por lo demás. Ajá. Haz por ti mismo, que sería la de plata, lo que quieres. Haz lo que haz por los demás. Ajá. Y la tercera, la de hierro. Eh, préstame un dinero, ¿o qué? Es, no hagas por los demás lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Porque creas inútiles completamente. Y entonces, llegamos al número cuatro. El número cuatro es aquel que tiene como misión ser amorosamente servicial. Justamente, las tres reglas más importantes se aplican en el cuatro. ¿Por qué en el cuatro? Porque ser amorosamente servicial es el servicio hacia los otros. Pero una vez que ya tienes una estructura, una vez que ya tienes un método, una vida objetiva, una vida clara, que ya sabes hacia dónde vas, que ya tienes una razón de ser en la vida, ok, ya puedes desde esa trinchera compartir tu conocimiento y salir adelante. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Ese es uno de mis postulados torales. Estoy de acuerdo contigo. Sí, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿qué mejor que predicar con el Ejército? Es una ley metafísica. Híjoles. Ya lo creo que sí. Y bueno, vamos al número cinco. El número cinco. Que es un número hermoso, precioso. Maravilloso. Yo no he encontrado una gente más maravillosa que un cinco. Ustedes, si se fijan bien en la pantalla de la televisión, también pueden ver un cinco maravilloso. Pero bueno, el cinco dice que debería de encontrar un equilibrio entre lo interno y lo externo. Sí, que debe de ser también ejemplo de los demás de organización. Y es un número increíble porque el conocimiento le vuelve loco. Bueno, el saber, el conocer, el disfrutar, el encontrar, híjoles, una nueva comida, una nueva marca de ropa, unos zapatos, este, nuevas maneras. El número de la búsqueda. El número, híjoles, qué fácil lo definís. Exactamente es el número de la búsqueda. Y ese es el problema del cinco. Que puede estar buscando demasiado. Cuando busca demasiado, cuando busca demasiado el cinco, entonces se pierde ese número. Se desenfoca, ¿no? Exactamente. Que, que no enfoca muy bien la vida y dicen que el que mucho abarca poco abrita. Y ahí viene el problema. Es exactamente el problema del cinco. Entonces aquí como que hay que trabajar con el enfoque. Y con la libertad. Porque dices, oye, es que yo puedo, yo tengo libertad de, de creencias y puedo, puedo hacer las cosas como yo quiera. O sea, pues sí, compadre, pero pues más vale que te enfoques porque si no, no vas a llegar a buen término. Y sobre todo financieramente, este, a un buen término en tu vida. Porque vas a haber dilapidado en el nombre de que yo tengo derecho y yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, te vas a meter el aprieto, ¿no? Pero, ¿qué te parece? O sea, es que necesita vivir como 200 años para aprender el cinco, ¿no? Sí, no. Ya, pues yo creo que ya cuando vaya por los 150, pues ya le van a salir las cosas, ¿o qué? Pues más o menos. Ya se va a enfocar. Pero, ¿qué te parece que lo veamos en la siguiente corte? Ok, vámonos a un corte. Deja tu imagen, alcance tus sonidos. Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Alfonso Reyes 190 Bien, coronavirus de la Condesa Alfonso Reyes Y te va a enfocar. Y te va a enfocar. Un corte de la Condesa Y te va a enfocar. Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Hola amigos continuamos en este programa Desestrésate Ya hablando sobre la misión de vida y estamos ahorita enfocándolo hacia los números y vamos en el número 6 vamos al número 6 el número 6 dice que híjoles la familia es el es importante entonces el 6 es aquel número que la base de su misión de vida va a ser ser buen papá buena mamá compartir lo que tiene imagínate lo que es la estructura de una familia no no pues está cañón es llevarla o sea la verdad es que mis respetos para aquellas mujeres que pueden ser así como líderes dentro de su familia y mantener una familia unida y en todo sentido estar pendientes de todos wow y esa es su misión de vida al final imagínate ser madres y madres al 100% y mamás híjoles no no mamás familia y entonces todavía es más complejo de lo que dices porque obviamente tú lo enfocas como mujer es súper admirable pero imagínate intentar la parte masculina de proveer la parte masculina de ser fuerte en los límites de ser impecable la impecabilidad es maravillosa porque es una situación muy propia del hombre bueno y de la mujer muchas veces cuando dices que sí es sí y no es no entonces en la dinámica normalmente de una familia es oye mamá me das permiso para ir a la fiesta pregúntale a tu padre y entonces el padre es aquel que parte el agua y dice híjoles pues no vas ándale por favor y entonces regresas con la mamá y otra vez le vuelves a pedir permiso ese tipo de cosas cuando ya no tienes una contraproposición vamos cuando la mamá tiene que ser mamá y papá pues se le complica muchísimo la situación a ver déjame ver con el espejo ve al espejo ahora el espejo ok y entonces es muy complicado vamos la misión de vida del 6 que es aquella persona que tiene que formar familias es dificilísimo y si se trata de una mujer es el grado de dificultad es mayor pero no le quito ningún ningún problema a los hombres que también son ese padre soltero yo soy padre soltero en este momento de un hermoso niño adolescente de 16 años digo soy un padre primerizo de un niño de 16 no saben digo afortunadamente bendición si y es padrísimo eso porque todo lo que estoy aprendiendo de mí mismo de todos los errores que he vertido en mi hijo dices ups que padre me salió esto no es buen niño es buen niño es un niño maravilloso pero hay de repente somos muy exigentes no este como porque somos los demás también tienes que ser exigente ni modo que no claro no sí y sin miedo a decir o sea cuando es uno es uno y ya eso se llama impecabilidad y si no somos impecables entonces nos metemos en aprieto el primer día que yo le diga no puedes ir a la fiesta y me convence con sus argumentos ese día perdí entonces claro tengo que tener mucho cuidado y tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos un sí o uno y se vale más un lo voy a pensar dame 10 minutos y realmente pensarlo y valorarlo antes de darle una respuesta una respuesta impulsiva de decir oye este si déjalo no lo dejes no y tampoco hay que confundir los roles de decir oye pues fíjate que sacaste malas calificaciones no vas a ir a la fiesta ahí todo ya escucho los griterios de los niños diciendo alguien que me apoya no pues claro lo que pasa es que no todo es escuela no no todo es diversión o no 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 todo son responsabilidades entonces la vida continúa y si no les permitimos integrarse a la sociedad pues lo estamos metiendo en un aprieto no si o sea obviamente también tienen que hacer mecanismos de afrontamiento y eso no lo pueden hacer o sea como padres no se los puedes enseñar ellos tienen que experimentarlos de la vida y de ahí saber cómo manipular las situaciones de la mejor manera y ir conociendo o sea no se puede alguien cerrar y decir a ver aquí te quedas si no 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 la vida está allá afuera definitivamente la vida está allá afuera no y bueno y entonces esto del no pero sé que ser tajantes o sea si ya te equivocas y le dijiste no pues te lo sostienes pues el sí es sí no te queda de otra el sí es sí el no es no y cumplir promesas es lo más importante que podemos de hecho promesas y compromisos o sea en la misión de vida lo único que te mantiene en ella es el compromiso que tengas personal con tu misión de vida así y fíjate qué interesante porque siempre ligamos un número con el otro porque así se van dando las cosas en la misión de vida del 7 es ser ejemplo de fortaleza de los demás entonces te puedes dar cuenta que el en la misión del 6 que es ser impecable bueno decir si vas o no vas bueno el 7 todavía lo tiene más fuerte porque tiene que ser esa misión de elevar a los demás en ese compromiso decir sabes que tú dijiste y tú lo cumples y el 7 se muere en la raya y cumple con los acuerdos es uno de los números más duros que puede haber yo conozco una 7 ya me acordé pero o sea ahí como que te fallo un poco le voy a preguntar al primo de un amigo pero estoy segurito que el 7 debe de tener antes que otra cosa ese compromiso para decir debo de ser ejemplo ejemplo de superación ejemplo de las cosas que se deben de hacer bien hechas por supuesto el 7 por supuesto que es la es la persona más sensible y entonces esa sensibilidad le va a permitir encontrar las palabras adecuadas para que la gente crezca y por eso se da mucho en los en los grandes sabios conozco muchos sabios de ese número 7 y con el 5 no sabes y te lo te lo digo en serio el la combinación 5 con 7 hace si hace una una combinación maravillosa porque el 5 es el hábito del conocimiento que dice quiero más quiero saber más quiero conocer más y el 7 que ya tiene de por sí sabiduría y predica con el ejemplo porque ya es algo que trae dentro pues es un número fantástico es un número maravilloso si 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 la verdad es que es muy padre claro tiene que trabajar también con su ego porque o sea no bueno los los subo y los bajo y pero te voy a decir por qué no sé primero no que no sé qué pero lo que pasa es que cuando tienes todas las respuestas cuando sabes más que los demás hay no esos también caen gordos eh la verdad no bueno ellos yo no son insoportables o sea también que tiene respuesta para todo no si por supuesto sin sin embargo cuando no lo dices tú pero puedes citar el libro cuando puedes citar la fuente cuando dices oye es que lo dijeron hoy en la mañana pues es que el el 7 está mejor informado que te puedo yo decir entonces muchas veces hay que ser condescendiente con los interlocutores con la gente con la que trabajamos no y si estamos hablando de misión de vida y mucho tiene que ver con educar una familia o con sacar adelante tu propio proyecto de vida pues imagínate qué importante es saberte decir las cosas porque también es perfeccionista el 7 entonces uno de los problemas del 7 en lo económico por ejemplo es decir híjoles es que se me fue una inversión donde pude haber ganado dos pesos más que en esta otra o me pude haber ahorrado comprando una lata de atún de esta marca que en esta otra híjoles ese tipo de situaciones son las que de repente al 7 le pueden costar mucho trabajo sacar adelante no que tal es que mira todos los números tienen bueno y malo absolutamente todos los números como todos así es tiene que estar todo en equilibrio tiene que poder positivo y negativo si efectivamente y por ejemplo el 8 y que onda con el número infinito del 8 el 8 es imagínate el número del poder el número que lo tiene todo y que cualquier misión que se ponga en el camino la puede lograr porque el miedo le va a decir no le entres aquí porque no puedes pero cuando no tiene miedo y lo puede lograr pues ten mucho cuidado con lo que piensas porque lo más seguro es que lo logres ok está bien no es positivo si digo como cualquier otro número que te puedo decir de la dificultad de la misión del 8 el miedo antes que otra cosa es el miedo bueno y también el miedo y en tercer lugar el miedo ok son miedos para que te para que te quede claro si no vencen los miedos los 8 la gente de agosto se les da muchísimo eso de los miedos si no si no vencen los miedos no logra nada y no me digas oh si wow y que dice el 9 el 9 dice que la sociedad y ese liderazgo es lo más importante que gracias a la misión de los 9 hay revolucionarios hay pensadores que se vuelcan hacia los demás los que se preocupan por ser la solidez de una sociedad dicen por ahí que dicen por ahí que los 9 son los favoritos de Dios porque no es que sean dioses pero entienden muy bien la misión que Dios les pone de compartir desgraciadamente ahí va el negrito en el arroz son absolutamente líderes pero ellos tienen el pecado de la regla de bronce que muchas veces hacen por los demás lo que deberían de hacer los demás por sí mismos entonces ellos generan muchísimas codependencias y entonces una de las razones más importantes de vivir una de las misiones más importantes de vida en el 9 es justamente soltar las codependencias identificarlas y soltarlas si has generado codependencia a tu alrededor si tienes una familia codependiente de ti pero es o sea perdón quiere decir que estás que estás en un problema que estás en el control totalmente o sea yo creo que son personas muy controladoras porque todos los que tienen el poder pues manejan mucho control pero mira más más que el control porque el control mucho del 8 es el compromiso exacerbado del 9 ¿no? del 9 el compromiso exacerbado del 9 es decir es que nuestra misión es que la sociedad y que todos salgamos adelante pues sí compadre y no es no es el control es el compromiso con las metas es el compromiso con el liderazgo con el compromiso con lo que todos los demás acordaron mientras que el 8 es desde el punto de vista individual el 9 el compromiso es con la comunidad es con el ideal son mega soñadores ok bueno pero está bien dejarlo soñar ah sí sí pero lo importante es que concreten y dormir poco que sueñen y que duerman poco ay Dios mío eso de soñar con los ojos abiertos y que que dice el 10 se hace nos viene el tiempo encima el 10 es muy padre porque la misión es encontrar esa humildad es el 1 que ya está realizado humildad pero ya la encontró ya la encontró ya es humilde ya es humilde pero entonces su misión es acarrear esa humildad a un ser espiritual vamos esa relación maravillosa entre el interno de adeveras entre Dios dentro de nosotros y nuestra alma vamos nuestros conocimientos nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo exterior es una misión padrísima pero también porque va esto porque el 10 tiene como objetivo más bien tuvo como objetivo haber brincado y haber demostrado que esa fuerza interior lo hizo sacar adelante porque tuvo gravísimos problemas o bueno por lo menos eso dicen los números graves problemas en su pasado ejemplo de lucha ejemplo de superación y puede ser en vidas pasadas sí por supuesto porque de ahí es como pagar el karma el 10 es el número que dice oye la estoy pasando super mal porque seguramente algo hice en la vida pasada pero también es un ejemplo de lucha es aquellas personas que no tuvieron papás o que la imagen masculina estuvo ausente o que fueron muchos hermanos y que les fue medio mal bueno pasemos al 11 y al 12 porque el tiempo ya está encima encima porque apenas nos va a dar tiempo de llorar el 11 es una misión absolutamente espiritual si el 10 nos demuestra cómo hacer las cosas para salir adelante es doble humildad es doble humildad dobles compromisos espirituales es tener todavía más contacto con el ser superior porque acuérdense que es el presente el cuerpo físico presente más el cuerpo físico del otro lado vamos el cuerpo espiritual y lo ligamos rapidito al 12 que el 12 es todavía mayor el compromiso porque aparte de ser justo amoroso e independiente aparte de ser humilde aparte de ser carismático no bueno o sea todo aparte de todo eso debe de ser creativo y debe de ser un líder espiritual es como ese liderazgo espiritual es un número muy importante es el que va a unirlo arriba lo que es arriba lo que es abajo así es que no es fácil es una misión muy difícil apenas ahora no se espanten no van a encontrar números 12 tan fácilmente apenas llegó el 27 de septiembre de 1999 la primera alma 12 a este planeta entonces apenas apenas sí entonces después de tantos siglos después de tantos siglos sí llega tienen en esta en este momento 17 años y entonces van a tener una misión muy importante en la vida ¿no? este que es enseñarnos un camino para unir ser justos amorosos independientes ser humildes juntar el cielo con la tierra exactamente ok el tiempo se nos acaba se nos acaba muchas gracias por su atención y bueno esperamos aquí la siguiente semana a las 12 del día con tu programa Desestrésate Ya aquí estaremos esperemos que nos acompañen les mando un beso a todos y que tengan bonita tarde ¿verdad? que tengan linda tarde hasta luego radio tv punto mx presunto abismo Gracias por ver el video.